Hay un punto bien importante. Ellos no le reconocieron cuando dicen, ¿qué ha pasado? ¿por qué están tan tristes? Algo les impedía no reconocer a Jesús. ¿Y ustedes qué creen que les impedía reconocer a Jesús? Dicen que ellos iban muy ¿qué? ¿Qué les dije? ¿Que hicieron una cara de qué? De tristeza. Ellos iban tan tristes, tan sumergidos en aquella tristeza, que aquella tristeza no dejaba reconocer a estos hombres que Jesús iba a su lado ya conversando con ellos. Y dicen, ¿pero cómo que tú eres el único que no sabe lo que acaba de pasar? Y le cuentan todo y luego les dice, ¿pero cómo es posible que ustedes no puedan entender? Y todavía les explican las Escrituras y sentían que les ardía el corazón de gozo, pero todavía no lo reconocían porque el problema o la tristeza era más grande que Jesús. ¿Cuántas veces nuestra tristeza, nuestro problema, mi hermano, lo hacemos más grande que el poder de Dios? Cuando si tú disminuyes ese dolor y esa tristeza y confías en el Señor, le reconocerás y Él te liberará, te liberará y te dará lo que necesitas. Cuando Jesús explica las Escrituras, cuando Jesús parte el pan, se les abren los ojos, cuando tú reconoces al Señor, es cuando te reconoces necesitado de Él y te arrodillas y aclamas a Él y te dejas amar por Él. Reconoces, reconoces, reconoces que Jesús es el único que te puede ayudar, reconoces que Jesús ha resucitado y está en tu corazón. Yo te voy a invitar en este momento, yo te voy a invitar en este momento, que te pongas de pie. Vamos a hacer una pequeña oración y a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, por esas maravillas, por darnos al resucitado. Déjate amar por Él. Si tú sientes en tu corazón, mi hermano, mi hermana, venir aquí al frente, ante la presencia del que parece estar crucificado, pero que ha resucitado. Y pedirle perdón por lo que el Señor ha tocado tu corazón hoy a través de la prédica, a través del llamado de atención. ¿Cómo te has comportado con tus hijos, con tus hijas, con tu esposo, con tu esposa? ¿Dónde buscas a Jesús? ¿Qué necesitas del Señor? Padre, ¿qué necesitas para tus hijos? Hijo, ¿qué quieres para tus padres? ¿Qué es tu mayor anhelo? Bendícelo a Jesús aquí. Aquí Jesús está. Él ya pagó todos tus pecados, los trabó en la cruz. Llevó todas tus enfermedades. Llevó todas tus tristezas. Pero ha sido necesario vivir el martirio del Señor. Ha sido necesario. Recordar cuando Jesús fue crucificado. Y muchas veces, mis hermanos, seguimos crucificando al Señor. Y el Señor se deja crucificar una y otra vez. Cada vez que se consagra el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, se hace vivamente el sacrificio de la cruz. Porque vuelve a resucitar aquel cuerpo crucificado. Aquella sangre que se derrama en la cruz de su costado. Ese costado derecho. Esa sangre que se derrama por ti y por mí. Y que ahí cuando el Señor murió y decía, antes de morir, decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, son mis hijos, yo los amo, son mis hermanos y los amo y por eso doy mi vida por ellos. Padre, tengo sed. Jesús gritaba, tengo sed. Pero no era de la sed de agua, sino sed de justicia. Sed de amarte, sed de alabarte, de bendecirte, sed de salvarte. Esa sed es de Jesús. Sed de darte amor. Sed de darte amor para tus hijos. Para tu esposa, tu esposo. Aquí está Jesús. Vos, Señor, moriste en el Calvario por nosotros. Te contemplo en esa cruz, mi Señor. Pero yo sé que tú has resucitado, Señor. Y como sé que estás resucitado, Señor. Yo aclamo tu sangre preciosa. Y el nombre que está sobre todo el nombre. En el nombre de Jesús. Yo me declaro libre y te pido perdón, Padre, en el nombre de Jesús. Perdóname por las veces que he clavado a Jesús. Perdóname por las veces que Jesús ha estado frente a mí. Caminando como caminaba con los discípulos de Maús. Pero yo no te reconocía, Señor. Porque hacía más grande mi dolor. Más grande mi tristeza. Cuando en realidad el grande eres tú, Señor. Tú puedes todo, Señor. Yo no puedo. Pero tú sí puedes, Jesús. Aquí está mi debilidad, Señor. Aquí está mi dolor. Aquí está mi tristeza, Jesús. Aquí estoy, Señor. No puedo, Señor. No puedo, Señor. No puedo, Señor. No puedo, Señor. Esta cruz. He perdido la fuerza, Señor. Dame fuerza como la que tú tenías, Señor. Para levantar esa cruz, Señor. Sí, Jesús. Dame fuerza, Señor. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Jesús. Aquí están tus hijos, Padre. Sus hijos, Padre. Sana sus corazones, mi Señor. Que sin más alabado seas, Señor. Lo asombra. Oh, Sheba. Verdad, gracia, gracia. En el momento importante. En el nombre de Jesús. Que no me salve. Recibe la sanación, liberación de tu corazón. Perdona. Perdona a aquel que te ha hecho daño. Mi Dios está. Andación, liberación de tu corazón. ¿Se tu ha hecho daño que yo? Verdad, gracia. Es bien. AdiósAH. Verdad, gracia. Verdad, gracia. Verdad, gracia. Verdad, gracia. Por Druck internacional. Empezado a mую cada vez. ¡Esto de ser, empeñato.